Música Escándalo en la policía de carreteras Autoridades investigan caso en el que un uniformado arrolló a dos personas en el municipio de Arboletes Aparentemente estaba borracho Se estarán haciendo las acciones correspondientes a los... ya a nivel de infracciones y a nivel penales Congresistas aprobaron ley que endurece las sanciones a los conductores que manejen bajo estado de licor Decepción por incumplimiento a anuncio de tregua de las FARC en Antioquia En delicado estado permanecen los dos uniformados y los dos civiles que resultaron heridos por un artefacto activado por una columna subversiva en Anorí, nordeste del departamento Las minas antipersona no hacen tregua En Amalfi un campesino perdió una pierna al explotar uno de esos artefactos Líder de víctimas del suroeste recibe amenazas contra su vida Una granada y un sufragio fueron dejados en la puerta de su casa Familia de joven antioqueña que murió en Venezuela en extrañas circunstancias pide ayuda para repatriar su cuerpo Que por favor nos colaboren, que son muchas versiones, que la muerte de mi hermana que no se quede así Millonaria inversión efectuó este año la gobernación y la salud de los antioqueños El campo y el agro del departamento también recibieron valiosos estímulos Con Casa Nueva, la alcaldía de Medellín puso a estrenar viviendas a 52 familias del barrio Belén Rincón Si ellos no nos fueran ayudados, estamos en nada Happy Verde y Francisco El cardenal Miguel Ángel Bergoglio celebra hoy su primer cumpleaños en calidad de sumo pontífice El obispo de Roma cumple 77 años No hubo acuerdo entre empresarios y trabajadores para definir el incremento del salario mínimo La decisión ahora está en manos del presidente Juan Manuel Santos y sería decretada Juan Carlos Osorio es el artífice y arquitecto de la estrella de Navidad del elenco verdolaga El estratega es ante todo un campeón El zamario Alberto Gamero tomó las riendas en la dirección técnica de las águilas doradas de Itagüí Medellín continúa como líder de los Juegos Departamentales que llegaron a su noveno día En minutos toda la información desde el municipio de Marinilla